Música Yo pensé que iban a ser los amigos de siempre, que se yo, pero nunca pensé tantas y de todos los estamentos. Entonces, es súper... no tienes palabras para escuchar la emoción, lo feliz que me siento. Música Que me hacer esto. Uno no trabaja para que te agradezca. Tanto cariño. Uno trabaja porque te gusta, porque lo ama y se enamora de lo que también. Música Es una emoción muy linda dejar un legado tan grande y haber iniciado, haber tenido ese sueño y que se haya cumplido. Eso es difícil, porque es trabajar con la última etapa de la vida, pero es para iniciar otra. Y eso es lo bello de esto, que tú sabes que puedes iniciar nueva vida. Música Son 35 años, nunca pensé en irme. Es una comunidad, es una casa, es una segunda casa. Todo el día despidiéndome de la gente, todo el día abrazando. O sea, ya no puedo amar. Música 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 Gracias por ver el video.